Estos son los deportes en Gualdivisión TNN, comenzamos. El taquito de Jordi Alba y al minuto 39 Suárez marcaba su doblete de la noche y esto ya estaba 3 a 0. Ya en el segundo tiempo al minuto 51 Andrés Iniesta marcaba el 4 a 0 y esto ya era goleada. Y al minuto 68 penal el encargado era Cautiño, este no falla y marca el quinto definitivo. Señores, el encuentro terminaba y el Barcelona es el nuevo campeón por cuarta vez consecutiva de la Copa del Rey. Afición y jugadores celebraron el campeonato. La Liga Italiana está llegando a su recta final. La Liga se puso interesante y el líder Juventus se enfrentó al Napoli. Un Napoli que necesitaba ganar para acercarse al líder Juventus y así asegurar el campeonato. El encuentro arrancaba y los locales dominaron el encuentro. Los equipos llegaban a la portería pero la pelotilla no quería entrar. Al minuto 89 señores, a nada para que el encuentro terminara. La visita sorprende y marcaba por medio de Cali-Balí. Gran cabezazo, nada que hacer para Buffon. El encuentro terminó y ahora el Napoli está usando un punto de la vieja señora del Calcio. La Liga Premier ya tiene un nuevo campeón señores. El Manchester City jugó un partido este fin de semana donde se impuso 5 a 0. Ya un partido de trámite donde Guardiola y compañía celebraron cada gol de su equipo. Que deleitó a toda su afición que los acompañó durante todo el torneo con un equipo de suplentes. Dándole descanso a jugadores titulares pero presentes en el encuentro. Al final del partido se vivió una gran fiesta entre jugadores y afición que invadieron la cancha a celebrar un campeonato más de los Citizen. El Real España es el finalista del torneo de la Liga Nacional. Al enfrentarse a un Honduras de progreso que llegó a jugar y por reglamento quedó eliminado. El encuentro quedó empatado 0 a 0 y con este resultado la máquina avanza a semifinales. En la otra llave el Olimpia recibió al Platense que venía con esperanza de dejar eliminado a los Leones. Los escualos necesitaban ganar. El encuentro arrancaba y el primer gol del encuentro lo marcaba el jugador Chirinos. Gran pase de Salas y los Leones ya ganaban. Ya el partido en el Nacional era una total fiesta. El segundo gol del encuentro lo marcaba Ronnie Martínez. Gran pase del mejor del Olimpia Malco Chirinos. El descuento lo marcaba Winchester para la visita. Y así terminaba el encuentro. Las semifinales quedaron de la siguiente manera. El Maratón jugará contra el Real España. Y el ciclón recibirá al Club Deportivo Olimpia. Señores, los cuatro grandes de la Liga Nacional están en la fiesta. Paraguay División TNN les informó Adalid Hernández.